Hola peques, ¿cómo están el día de hoy? Espero que súper bien. Esta vez les traigo otro videíto de lentes económicos en el centro de Lima porque me estoy yendo a cambiar mis lentes de contacto donde se han, o mejor dicho, no a cambiar, sino a comprar nuevos lentes de contacto para este año. Así que voy a ir por allá, les quiero mostrar también unos precios sobre los lentes de contacto, que son los de colores, así que ustedes me preguntaron la vez pasada, varias personitas, ¿cuánto costaba? También preguntaron de lentes de sol y ahora con el verano más que todo. Así que vamos por allá. Bueno, ya llegué al stand de Sehan, les voy a dejar el link en el video anterior que hice en la casilla de información donde vengo donde Sehan y les explico todo, 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 pero la dirección y todo eso ya debe estar por la pantallita. Y ahorita lo que he hecho es sacarme los lentes de contacto que tenía porque me va a tomar de nuevo la medida ya que hace un año no los cambio los lentes de contacto. Entonces Sehan me ha hecho sacarme los lentecitos de contacto que tenía y simplemente para que descanse un poco me va a tomar la medida y luego me va a recomendar los lentes de contacto nuevo. Ahora quería grabarlo un ratito porque ustedes me preguntaron bastantes veces sobre los lentes de contacto de color. Entonces justo le he dicho a ver si puede salir en mis videos explicándoles, ¿no? Así que ahorita... Sehan que le extrañaron y todo, así que le he pedido que nos explique un poquito sobre los lentes de contacto de color que muchas personas preguntaron. Primeramente, ¿vendes y qué marcas? Allá tengo las marcas Freilu, pero estas son las americanas. Las americanas. Las americanas vienen con esta calidad de logo. Te explico por lo que te sorprenden y te dan los chinos. Los chinos tienen la misma textura, pero no tienen el control de lo que es dejeza. El tono de color también es muy distinto al americano. El americano su color es más natural. A cambio, el chino, su color es más fuerte, más escandaloso. El americano viene importado por el laboratorio Mott. ¿Ya? Entonces, te explico. Si vienen así, ahora lo están imitando con un sello encima, pero tú te vas a ver que la textura es muy distinta de color a caja. Esta es una más simple. Entonces, es del chino, lo estoy imitando más simple. Pero en texturas de colores, mira, lo voy a abrir para que tú veas los tonos. Mira, acá le estoy abriendo la caja sellada de un americano para que tú veas. Ya, nos va a hacer la comparación entre la marca china y los americanos. Mira, el americano mira su color. Ah, sí, diferente. Es más natural, ¿no? Natural. Claro. Mira, es mucho más bonito el tono de colores. Entonces, esta calidad es mucho mejor. La textura es muy distinta. Mira, el sellado y el acabado del americano es muy diferente al chino. Mira, el chino. La textura de color también es muy distinta. Mira, el diseño ya está en las letras. Es más grande. O sea, lo tratan de hacerlo más. El sellado es más rústico. Claro. Mira, el empacado también es más rústico. A un americano que viene un sello del logo especial que ni siquiera desborda nada los bordes. Claro. Entonces, este es un americano y este es un chino. Tú te vas a dar cuenta por las tonabilidades. A veces hay gente que lo confunde. Como ve que es el mismo modelo de caja. Y a veces cobran igual. Y los cobran igual. Pensando que es americano. Y el chino tiene la tendencia a amaldonarse más rápido y el color no es bonito, no es natural. Ah, ya. O sea, el color de lentes de contacto no es natural. Y dura menos también. Dura menos. O sea, te puede durar un día. ¿Y un promedio de cuánto están los americanos? El americano está que te sale un precio de 80 soles. 80 soles cada par. ¿Y cuánto te dura aproximadamente? Un promedio de 3 a 6 meses. 3 a 6 meses. El cuidado, claro. El chino te dura un promedio de una semana 15 días. Uy, nada. Puede durar dos meses, pero el tono es muy escandaloso. Sí, pues no se ve nada natural. Es un verde muy fuerte. Ya. ¿Y cuánto está el chino? Para que igual sepan. 60 soles. 60 soles. Ay, la diferencia no es mucha tampoco. Y dura un montón el otro. Justamente es como la gente no conoce. Primera vez que tú te vas a poner en contacto, entonces tú te pones. Claro, no sabes nada. No sabes realmente cómo es la marca y qué color. Claro, ahorita ya sabemos al menos identificar entre el americano y el chino. ¿Y qué colores tú tienes de contactos diferentes? En todos los colores. En todos los colores. En gris lo tenemos en honey. Que es en gris, en honey, en brown, en puré, en azul, en verde y en gris. Este es el gris. El gris es un color natural sobrio que se nota transparente, bien bonito. Y este es el honey. Este es el miel que le dice el miel. El color este que me está mostrando, Sohan, que tiene una sección que son niños. Un montón de modelos, modelos, modelos para niños. Mira, tengo en las Nano Flex que son unas muy buenas monturas. ¿Nano Flex qué es? Para los que no saben. Es una montura especial que no se rompe rápidamente. Es una Nano Flex que se usa para los niños, porque son todos traviesos. Que se convierten. Ah, mira. Y tiene para hacer deporte. Son dos juegos de ligas que son para hacer deporte. Qué chévere. Tiene una flexibilidad buena. Elástico, total. ¿Y esto cuánto está? Para los niños. Ajá. En mi canal hasta que te sale una promoción de 180 soles. 180 soles ya con la medida. Las monturas, porque estas son unas monturas americanas, son muy buenas. No, pero digo, ya con la luna. Con todo y la luna que te salieron una promoción de 220 soles. 220 con la montura y todo eso. Pero también tienes acá, para los que a veces no tienen muchas posibilidades, son las imitaciones. Imitaciones. Por eso es para que te sale todo hecho un promedio de 120 soles. O ya, entonces estos chicos son las imitaciones que están un promedio de 120 soles. Pero ya con la medida, la montura, la luna y estos de acá, pues, ¿no? Estos están un poco más caritos porque son los originales. No, no. Van a durar más. Pero bueno, ya ustedes tienen para elegir mediante sus bolsillos, ¿no? Según sus bolsillos. Y ahorita les voy a pasar a mostrar los lentes de sol, que un montón de chicas me han preguntado sobre eso. Bueno, me preguntaron bastante por lo que es retro. Entonces, acá pueden ver un montón de modelos. Ahorita me voy a probar algunos para que puedan verlo en mi rostro. Pero acá pueden ver, tipo los de aviador, que son tan bonitos. Estos son de aviador, más o menos. Mira qué hermosos. ¿Estos cuántos están, ah? En estos se están actuando en promoción en 60 soles. 60 soles estas. Y en esta de acá, estudiando en promoción, hay 90 soles. 90 soles. Son de lindas, son express. Pero también tengo unas imitaciones a las Ray-Ban. Ya. También tengo en estas de acá, que también son bien bonitas, tipo madera. Imitaciones a las Ray-Ban, ¿no? Igual de aviador y todo. Bueno, y estos son los que están 90 soles, que están súper de moda. De hecho, que ya lo han debido ver en internet y todos lados. Son bien bonitos. Como tornasol. Ah, ya, perdón. Estos de acá están 60 soles. No 90, 60. Y estos de acá, que están súper bonitos, están 90 soles. Estos sí, ¿no? Sí, esos sí. Son marcas express. Ahí dicen el globo. Son polarizados. Express. Están bien bonitos, ¿no? Sí, mira este de acá. Igualito, 90 soles estos de acá. Monturas diferentes. Están bien bonitos. A mí me gustaron más los otros. En moradito. Pero eso también está bonito. Depende ya de los colores que a ti te gusten. Estos de acá son de aluminio. 85 soles para los hombres. Como para que te dure toda la vida, ¿no? Son fuertes. Así que va genial. Y estos son los que decías, se están de aluminio. Pero son para hombres, me dicen, ¿no? Muy chiquitos para mi cara. Y para hombres me ha sacado estos de acá. Como pueden ver, acá por acá la marca. Y hay este tipo de modelos. Un buen regalo para el novio ahora en verano, pues, ¿no? Están lindos estos de acá. Uy, estos también están muy bonitos. Y estos son los que acaban de ver, que les acabo de mostrar. Este fue el que más me gustó. Con un tono azulito, mate. El marco me parece súper bonito. Como para el novio, así que voy a ver si... Para un regalillo adicto. Está muy bonito. Y bueno, más o menos eran así los de H&M. Me acuerdo que en vez del tornasol, sea naranja, era un poco más rosado. Pero básicamente es lo mismo, el mismo tamaño y todo. Creo que tengo la foto en Instagram. Pero están súper de moda, están bonitos, ¿no? No sé si caiga tan bien para mi cara, que es full redonda. Pero al menos se ve, no sé, súper riquito. Y acá hay unos más grandecitos que me gustan un poco más. Porque tapan un poco más los cachetotas que tengo. Así que me parece que son una muy bonita opción. Y acá pueden ver otro modelo que está también muy bonito, me gusta. Y acá están los que están en forma de corazón. Definitivamente transparente a tus ojos. No son mucho mi estilo, pero para los que querían verlo. Ah, no, no son corazón. Son como que triangulito para abajo, ¿no? No se me pasa por ahí. Y esos también están súper bonitos. Me gustan. Ay, me gustan mucho. Voy a probar los que son los lentes de marco, para los que quieren comprar y todo. Mi ojito está un poquito rojo porque me saqué el lente de contacto un poco tosco. Así que no ven eso, ¿no? Y ahí tienen tipo retro, total, como cat. Ahí están muy bonitos. Estas de acá me gustan. La verdad me gustan mucho. Y estos de acá que los he llamado, están más o menos 45 soles, pero están demasiado bonitos. 45 soles, chicas. Y estos de acá también me parecieron súper simpáticos, no sé ustedes. Qué dirán, qué dirán. Yo simplemente me pruebo para que ustedes puedan verlo. Y acá hay otro modelo que es sin el marco en la parte de abajo. También vi que estaban súper, súper de moda simplemente con la parte de arriba. Ya depende de tus gustos, yo solo te muestro. Y estos de acá que estoy usando, son de mejor calidad y están 85 soles. Miren el color, qué bonito. También tienes los de moda que han salido que son con sobre lentes especiales. Sobre lentes, sí. Ah, como para el sol, para el sol. Como para el sol, para el sol, para la lente de los años. Normal, van a ser con cosas y normal están con lentes. Y estos son los que les estaba mostrando, Sehan. Por ejemplo, imagínense la universidad del instituto. Hace un calor de miércoles en el verano. Se ponen en la parte de sol y se lo sacan. Y están súper lindas. Es simplemente imantado esto, como pueden ver, imantado. Y acá si te gusta un poco más de color y más chiquitos, tienes opción. Estos son los típicos que yo digo tipo de Clark Hen o de Narcita. Yo los amo y siempre me llevo este tipo de lentes. A pesar de que es un poco tosco, así para la cara y todo, pero los amo. Por eso les digo ya depende bastante de los gustos, ¿no? Y acá justo estos de acá caen con mi polera, mi blusa. Como están baratitos, te puedes comprar de diferentes, cada seis meses, o al año, o cada mes, depende de tu bolsillo. Te puedes comprar como que diferentes marcos para poderlo combinar con tu ropa, ¿no? Definitivamente. Y acá otro marco. Lo que pasa es que Sehan tiene dos tiendas. Hace un ratito estuve en la tienda de allá, que toda esa tienda también es de Illa, está de acá, y también está en su tienda. Todo esto. Así que estoy viniendo a esta para probar más lentesitos, para que vean la variedad que tiene increíble. ¡Gracias por ver el video! Como lo han podido ver, los medios de pago son diferentes, aceptan tarjetas de crédito, de débito, visa, así que no van a tener excusa para no comprar.